¿Qué jugador de Wanderers nominaría en caso de conseguir el ascenso? Carlitos Muñoz, por supuesto. Carlitos Muñoz. Es un sueño. Antes del calentamiento, ¿eres la primera o la última en salir a la cancha? La primera, soy motivada. Las medias, ¿a la altura, arriba o debajo de la rodilla? A la altura. Las canilleras, ¿con soporte o sin soporte? Sin soporte y chiquititas, ojalá. ¿Utilizas medias antideslizantes? No, calcetín, me vendo y calcetín no. Y media. ¿Cuándo llegas al estadio, eres la primera o la última en ingresar al camarín? Soy la primera, igual siempre estuve con un grupo que entraba rápido, bien metido, entonces siempre entrar, concentrarnos, poner música. Quizás siempre estuve con el grupo de la música, de cantar, entonces aprovechar la distancia. Hablando de la música, ¿quién ponía la misma en el camarín? ¿Quién era la DJ? La DJ, yo creo que nos turnábamos, a veces, la pancha, la capitana, si no, la jovi, la arquera, yo igual, yo creo que entre las tres nos turnábamos para poner música. Diciendo tú, la DJ, ¿qué música colocabas? Cumbia, cumbia, cumbia viejita. ¿Villera? Más motivada. Sí, cumbia de villera. ¿Yerba brava, damas gratis, pibes chorros? Sí, amada azul. Buenísima. Una palabra para definir a la hinchada de Wanderers. Una palabra para definir a la hinchada de Wanderers... Viajeros. Viajeros, Wanderers. Wanderers hace local en todos lados, en todo Chile. El factor del viento, ¿juega a favor o en contra del equipo que tiene el balón? El viento, mira, yo creo que el viento y la lluvia, nosotros nos jugamos siempre a favor, porque en Mantagua, el frío, el calor, que llueve, que el viento... Como el jueves, por ejemplo. A nosotros a favor. El viento a favor. Mejor compañera de viaje o de concentración para un partido. La lluvia, la lluvia en Osorio. Por lejos. En un duelo. En un duelo. ¿Quién marca la diferencia? ¿El que lleva el balón o quién genera la marca? El que lleva el balón. Un gol soñado, ¿de chilena o de mitad de cancha? Yo hice un gol de chilena esta temporada. Hice dos. Yo creo que estaría faltando el de mitad de cancha. Mira, exclusiva campación en ascenso. Gol de chilena. Dos goles de chilena, no lo hace cualquiera. ¿El diseño de los zapatos, del calzado? ¿Te gusta moderno o retro, antiguo? Retro. Yo fue toda la temporada con unos nice tiempos. Mira. ¿De los zapatos retro, Adidas Predator o Total 90? Total 90. Para los primeros zapatos que tuve, unos negritos con rojo. Buena. Queda un minuto de partido. Ganan por la mínima y tienen una chance para anotar el gol. ¿Qué haces? ¿Búscase de arco? ¿O haces el tiki-taka y toque-toque con tus compañeras para quemar segundos? Arco. O sea, si hay que salir a buscarlo, si hay que hacer el gol, está amigo al lado. Arco. Arco, arco. Y para cerrar, si expulsan a la arquera, ¿te colocas al arco? Sí. Si expulsan a la arquera, me la juego y me coloco al arco. Me gusta. De hecho, el arco creo que como delantero uno tiene de repente como esa locura. Como el acote de Urruti, que le tocó ponerse al arco. Así que, sí. Me la jugaría.